Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la avenida Carlos Ibañez del Campo, en donde mantenemos este vehículo que terminó volcado al lugar, se despachó la unidad de rescate de la tercera compañía en conjunto con Samo, quienes evaluaron a tres ocupantes del vehículo que no fueron derivados al hospital clínico. Rompió justamente la reja de la empresa, frente a la empresa Córcoran, aquí en el sector norte de la ciudad puntalera, repetimos la avenida Carlos Ibañez del Campo, donde se mantiene este vehículo volcado, se despachó la unidad de rescate de la tercera compañía en lugar, algunos en serie que quedaron esparcidos por el lugar, los daños, los tres ocupantes, como dice el oficial, se encontraban fuera del vehículo, fueron evaluados por Samo, no fue necesario su traslado. Aquí vemos ya el cerco, el perímetro de esta empresa, destrozado, producto del volcamiento. La velocidad que impuso este vehículo fue... Ya el carabinero está en el lugar, conversando con algunos de los ocupantes, ahí lo vemos una imagen ya, a un costado. El carabinero con varios dispositivos ya está en el lugar, vamos a conversar con el oficial también del cuerpo de bomberos que está al mando de este llamado. Hemos ya volcado este vehículo, carabinero con varios dispositivos, llegó ya al lugar para tomar el procedimiento. La unidad de rescate de la tercera compañía fue despachada, ¿cómo está teniente? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo está? El nombre siempre me olvida. Javier. Don Javier, Javier Pulgar. Cuéntanos, ¿verdad? Fueron despachados en un accidente de tránsito y volcamiento. Así es, fuimos despachados por la central de alarmas al volcamiento de una camioneta. A la llegada de la unidad al lugar se constató del volcamiento de una camioneta y por información que se entregó de testigos serían tres los ocupantes de esta, los que se encontraban fuera de ella al momento que llegó el carro. ¿No fueron, no se pueden, el SAMU los evaluó ellos, ¿cierto? En primera instancia no quisieron ser evaluados por SAMU. Ya. Sí, mayores antecedentes desconozco hasta el momento. ¿El carabinero tomó el procedimiento? El carabinero tomó el procedimiento correspondiente. Muchas gracias. Ahí conversamos con Javier Pulgar, el teniente de la unidad de rescate de la tercera compañía. Vemos el vehículo, ¿verdad?, que destrozó esta malla perimetral de aquí en el cual. Seguridad ciudadana también está en el lugar y carabineros con varios dispositivos ya también en el lugar. Informa hasta la hora de la tarde, Pinguno Multimedia. Buenas tardes.